Todos, todos, todos los incendios forestales que hay en Chile, Juan Carlos, son provocados por la negligencia, descuido o maldad del hombre. Muchos de los incendios se inician por una fogata mal apagada o por una colilla de cigarro tirada en el suelo. Pero lo peor es que muchos se producen por el puro placer de causar daño a la naturaleza.